El Programa Nacional de Precios Cuidados estableció ya una canasta navideña de 15 productos. Son productos, digamos, que están relacionados con la cena o de Año Nuevo, de Navidad. Por supuesto, creemos que es una gran noticia de que en este programa, que era en general, se haya focalizado en el tema de Navidad también, así que lo tomamos como algo muy bueno de la provincia. Y nosotros ya veníamos, desde hace varios años, trabajando en este acuerdo navideño que le llamamos y que, por supuesto, lo estamos gestionando este año. Ya nos reunimos hace varias semanas con los supermercados, con los gerentes, y estamos tratando de lograr cerrar las listas de productos que ellos van a ofrecer y haciendo la negociación para poder cerrar el acuerdo lo más rápido posible, como se viene haciendo, para que la gente tenga más tiempo de acceder a estos productos. Queremos que nuestro acuerdo sea superador, venga a complementar este acuerdo nacional y cadenas nos han mandado, nos han sumado todas las cadenas, estamos tratando de que se sumen todas, siempre es bueno, pero entendemos la coyuntura económica, pero queremos cerrar una canasta por lo menos con 30 y pico productos, con 40 productos, de manera de tener un rango mayor de amplitud que el programa nacional. Queremos firmarlo esta semana, así que estamos convocando a los empresarios a que accederemos los procesos administrativos para firmar los acuerdos y, por supuesto, queremos que esté el gobernador en ese acto, porque creemos que es algo muy bueno, por supuesto, desde la dirección estamos haciendo la fiscalización de ese programa nacional que lo venimos haciendo hace varios meses y que, por supuesto, vamos a controlar una vez que se firme el acuerdo que estén los productos en góndola, bien identificados, el gobierno le da publicidad y también le da material publicitario a las empresas como la CNF o los carteles indicadores. Queremos que la semana que viene los productos y el acuerdo estén firmados para que la gente tenga tiempo de hacer las compras.